Como les venía diciendo anteriormente, vamos a continuar con el tema de las propiedades de los números. La semana pasada estuvimos viendo temas como lo que era divisibilidad, números primos, máximo común divisor, también el teorema fundamental de la aritmética, el algoritmo de división y el algoritmo de Euclides. Esto es porque todos los elementos los vamos a necesitar para resolver operaciones de congruencia. Una operación de congruencia, como lo pueden ver en el enunciado que tenemos aquí, es muy similar a la estructura de una relación. Si recuerdan la semana pasada, habíamos hablado de que teníamos una A, una B y un M. Y esa era nuestra relación de congruencia. En diferencia, con respecto a la estructura, es que ahora se nos añade una X. Por eso, es decir, que sea una ecuación de congruencia. Bueno, tal vez esta parte no la vamos a ver tan teórica como de la forma práctica. Porque una ecuación de congruencia se lleva un poquito de tiempo, pero no es nada muy complicado. Realmente lo que se trata es más de todo de cuidado. Pues, por ejemplo, cuando a mí me dan, o la acción por excelencia, cuando vamos a trabajar en una ecuación de congruencia, o cualquier operación matemática, es comenzar con variables, sacar todas las variables. Pues, aquí me están dando una A, una B y un M. Pues, lo ideal, o lo que vamos a hacer a mí por general, es comenzar la separación. A, B, M. Son los datos que nos van a dar. Adicionalmente, vamos a ver, o no tan adicional, porque realmente ya lo conocemos, una D. Cuando ustedes vean una D, o normalmente esta D, aunque nos representamos el nivel de ecuaciones de congruencia como una D, realmente lo que hacemos es el máximo común divisor de dos números. Entonces, para que tengan claro que cuando yo les diga D, estamos hablando exactamente del máximo común divisor. Después, que sea la divisibilidad, B dividido entre D, y el conjunto K. A veces nos confundimos ahí y hablamos K como si fuera una variable, pero no es una variable. K es un conjunto que inicia en el 0. No importa que, ahorita vamos a ver de dónde sacamos K, pero no importa si K te da 5, o 7, o 20. Siempre comienza con el número 0. Si ustedes recuerdan, mate 1, o sea, el 1 lleva mate 2. Cuando hablamos de matrices, siempre comenzamos con un 0. Entonces, por ejemplo, si K va a llegar a dar 3, o sea, va a ser 0, 1 y 2. Y el conjunto K es bastante importante, porque lo necesitamos cuando nos hablan de soluciones específicas. Entonces, esa es la importancia de K. Cuando hablamos de que B sea divisible entre D, es porque, cuando tenemos estos casos, y vamos a ver una operación de congruencia, si el máximo común divisor de los dos números, o nuestro D, divide a nuestra B, y da un número entero, quiere decir que tiene solución. Entonces, por eso es que se las pongo así como aparte un poco. Claro, si B entre D, da con decimal, eso quiere decir que no tiene solución. Pero, por eso es que tenemos que tener también demasiado cuidado de cómo nosotros hicimos exactamente Euclides, porque Euclides es quien nos va a dar el máximo común divisor, o nuestra D. Y en base a ese, de hecho es el primer paso que siempre vamos a soltar por hacer. Simplemente que en vez de hacerlo, anteriormente hablábamos de A y B. En este caso, cuando vamos a hacer una ecuación de congruencia, y vamos a hacer Euclides, usamos A y M. Entonces, ustedes ven que en este caso, bueno, en este caso yo traje ya una ecuación hecha, para poderseles explicar paso a paso. Y luego sí vamos a hacer una A, una que traje aparte. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que en A, sí está la A que me dieron. Pero en M, lo que está es mi M, en lugar de mi B. Es porque todo esto lo hacemos en base a A y a M. Y comenzamos la operación. Recuerden que es muy importante, cuando estamos hablando de hacer Euclides, es que cuando hacemos la división, divido a entre, hago esta división de A y M, yo tengo un cociente, pero cuando yo tomo un cociente, únicamente tomo la parte entera, para luego poder sacar el resto o el residuo. Porque ese residuo, es el que tiene la más importancia en este caso, porque es la que se va a convertir posteriormente en mi divisor. Y siempre se hace el proceso. Es muy usual, y lo más usual es que, siempre, perdón, no es que siempre, pero es lo más usual es que, A sea mayor que M, para que se ejecute. Hay ciertas excepciones, cuando M es menor, o cuando B es menor, entonces se hace un intercambio. Pero por lo general, para cuestiones prácticas, sobre la matemática, siempre lo vemos, cumpliendo esa regla, que A sea mayor que M. Por eso ustedes ven, incluso que el residuo con el tiempo, incluso llega a convertirse en el dividendo. es una característica de Euclides. Entonces, cuando yo comienzo a dividir, y a sacar tanto el cociente, como el residuo, llegamos a un punto, que es cuando me da cero. Ya cuando he venido, ya he dividido, A entre M, después, paso a M, que sea mi A, y mi residuo, se vuelve M, y voy sacando hasta el final. Cuando nosotros llegamos a cero, es que nosotros, nos damos cuenta, y escribimos una cosa, que el número anterior, a ese, no importa si es 7, 8, 9, 10, 1, ese es mi máximo común divisor, por eso ustedes ven, que aquí, antes del 0, hay un 3, y en la tabla, que yo tengo, bueno, en la línea que tengo aquí arriba, yo tengo mi D, como 3. es porque, ese es mi D, o ese es mi máximo común divisor. Entonces, cuando tengo eso, pasa lo siguiente, yo tengo que ver, después de ese paso, tengo que ver, si D, me va a dividir a 3, en este caso, se cumple bien, y es divisible, entonces quiere decir, que esa ecuación, si tiene una respuesta, o tiene varias respuestas, en este caso, sabemos que tienen, varias respuestas, porque, nuestro D, o nuestro máximo común divisor, nos dio 3, entonces sabemos que al menos tiene, digamos que debe tener 3, respuestas específicas, por eso vemos que el conjunto K, inicia a C en 0, 1 y 2, entonces, para saber cuál es nuestra casa, simplemente, es nuestro, contando, desde 0, la cantidad de números, de nuestro D, entonces, si D hubiera sido, en este caso, 8, por decir un número, hubiera comenzado, en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, y como dije antes, cuando estamos hablando aquí, o de matrices, o también de conjuntos, siempre tenemos que tomar en cuenta, para ecuaciones de congruencia, el 0, pero, aquí hay una situación, muy importante, y es que cuando, yo tengo, este D, para poder continuar, o lo que realmente, ando buscando, con Euclides, es un máximo común divisor, que sea 1, eso es, lo principal para nosotros, y es que Euclides, nos dio un máximo común divisor, divisor de 1, entonces, que pasa, cuando tenemos este tipo de casos, lo que hacemos, es exactamente, lo que está en el cuadro de la derecha, vengo y tomo cada uno, de los valores, mi A, mi B, bueno, en este caso sabemos, ya sabemos de antemano, cuál es el valor de B, porque tenemos que sacar, si es divisible, lo divido, usando, el 3 de mi ID, y tengo estos nuevos números, si en algún momento, en un proyecto, o en, los libros, ustedes ven que hablan, de una segunda ecuación, de, hay siempre, hablar de una segunda ecuación, es porque, había que hacer este proceso, adicional, para, reevaluar, para hacer esta nueva ecuación, buscando, que, verdad, nuestra D, sea un 1, ese es como el número, que nosotros andamos buscando, el 1, entonces, cuando, le dicen, cuál es, la nueva ecuación, formada, de esta operación, o algo así, posiblemente, por no decir, que estoy seguro, que va a ser, ese tipo de casos, entonces, tenemos una nueva ecuación, que es dada a partir, del D, pero como les dije anteriormente, lo que nosotros necesitamos, es que nuestra D, sea 1, entonces, que hacemos, volvemos a aplicarle, Euclides, a esta nueva operación, buscando, que sea nuestro, buscando nuestra D1, y aquí quiero aclararles algo, cuando nosotros comenzamos a hacer esta revaluación, sería la palabra, una revaluación, con esta nueva ecuación, de estos números, que están arriba, de este A, de la B, de la M, de la D, de todos estos números, perdón, y taché lo que no era, en un momento, de estos números, podemos decir, casi que nos olvidamos, excepto de K, voy a regresar acá, a esta cara original, que es esta, los demás prácticamente, no, que los demás, no los volvemos a usar, excepto K, porque este conjunto K, me va a decir, la cantidad de soluciones, no solamente la cantidad de soluciones, bueno, sino este, exactamente, cuáles son las soluciones, en base a esta K, y lo que hacemos es, revaluar, o volver a aplicar, este, Euclides, a esta nueva operación, a esta nueva ecuación, por eso, aquí le tengo, otra, otra, otra tabla, si ustedes ven, es la misma acción, una A, una B, y una M, y le vuelvo a aplicar, exactamente, el mismo proceso, aquí tengo la A, y tengo la B, perdón, la M, la M, y le vuelvo a aplicar, otra vez, Euclides, en este caso, a la hora de hacerlo, si vamos dividiendo, 3750, dividido entre 329, nos van a dar, 11 ecucientes, como parte entera, y un residuo de 131, si recuerdan, como hacía esta cosa, es prácticamente, como hacer un módulo, si yo vengo, y a 3750, lo divido entre 329, me va a dar, 11.339, y nosotros únicamente, agarramos el 11, la parte entera, si nosotros venimos, y multiplicamos, 329 por 11, nos va a dar, 3619, y luego hacemos, la resta entre A, y ese resultado, y nos va a dar, 131, entonces, ese es el residuo, ese es nuestro residuo, es el proceso, que se va repitiendo siempre, con núcleos, simplemente que, voy cambiando de posición, los valores, en este caso, cuando yo llego, a cero, mi número anterior, es un 1, que es el número, que andaba buscando, cuando ya tengo, ese valor en 1, es el que andaba, tengo que comenzar, a hacer otro proceso, pero quiero saber, si hasta aquí, o esa parte de, Euclides, de cómo se va dando tratamiento, esa ecuación, lo logra entender bien, si no, para regresar, tal vez al anterior, o explicarlo, de forma diferente, o si están claros, con esa parte, de Euclides, y de, este, una ecuación, de congruencia, no tengan, vergüenza, o, o vas a preguntar, no hay ningún problema, si no hay, voy a continuar, cuando nosotros tenemos, este tipo de, de ecuaciones, ya sé, que tengo una D, que es la D, que andaba buscando, un 1, puedo continuar con el paso, pero, hay momentos, situaciones, a veces, que tal vez, no nos hubiera dado 1, que tal vez, nos hubiera dado 3, de nuevo, entonces, tengo que volver, a reevaluar, volver a hacer otra ecuación, y volver a buscarla, porque, porque exactamente, lo que andamos buscando, es, un 1, voy a borrar un momento aquí, porque, voy a tocarles un tema de, de Euclides, por aquello que les pase, y que ha pasado por alto, pero voy a, hacer un cortocomercial, en ese sentido, si en algún momento, se da la situación, que no es muy común, que se dé, que encuentre, en una situación, como esta, donde los números, están, podemos decir, invertidos, o al revés, que, no se pueda dividir, pasa lo siguiente, si no lo puedo dividir, es decir, cuántas veces, entra 3750, entre 329, ninguna, no me entra ninguna, entonces, si no me entra ninguna, quiere decir, que me está sobrando 329, entonces, 3750, entre 329, fue hacerle, una vuelta, pero, bajo un orden, y bajo una lógica, lo que no es simplemente, no debemos simplemente, venir y, y cambiar, porque sé que va así, sino, entender que, no entran 3750, entre 329, por eso tengo un, residuo, no tengo, no puedo dividirlo, me da cero, o en todo caso, si lo hacemos, nos puede dar negativo, y no andamos buscando, números negativos, de hecho, andamos buscando, números positivos, y todo eso, que lo hemos hecho hasta ahora, lo hemos visto, con números positivos, entonces, hacemos ese cambio, no puedo dividirlo, tengo un cociente de cero, y tengo un residuo de 329, para, justificar, y darle esa vuelta, en el caso, que se llegue un caso, de este tipo, pero como les digo, no es muy común, porque la gracia, de este tipo, de ecuaciones, es llevar todo, el proceso completo, pero si, quería que lo, recordé, esa parte, y quería que lo supieran, entonces, para que te hagan, claro esa parte, cuando ya tengo, voy a limitar esta fila, para evitar cosas, esta columna, perdón, cuando ya tenemos, un este, un clides, ya listo, ya preparado, recuerden que, comentamos que, una de las cosas, que permitía, un clides, que permitía, si perdón, hacía a clides, era que podía acomodar, una división, como una, en forma lineal, bueno, si venimos, y acomodamos, cada una de estas líneas, que hay aquí, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea, vamos, y les acomodamos, de una forma lineal, usando, la fórmula del residuo, que recuerdan, residuo es igual a, menos q por m, si tomo sus valores, así como están, dividendo, divisor, residuo, y cociente, y los reacomodo, y les hago una, los acomodo, según esa fórmula, voy a tener este tipo, de, expresión lineal, voy a quitarle, primero de estos unos, que tengo adelante, y luego les explico, exactamente, de que tratan, y si ustedes ven, por ejemplo, en la primera línea, de Euclides, esta primera línea, que está acá, tenemos lo siguiente, un R, que es 31, y si lo acomodo, conforme a esta, perdón, un R, que es 131, y lo voy a acomodar, en esta expresión, o en esta forma, en esta forma lineal, que pasa, dice R, entonces, si la primera línea, es 31, la primera 31, es igual a, mi A, que es 3750, menos, me dice la fórmula, que tenemos acá, en la parte inferior izquierda, mi Q, en este caso, Q es 11, aquí la vuelvo a tener, por M, que está M, que era 329, en la primera, está, entonces, ahí ya vamos dándole, esa forma lineal, que nos hablaba, el concepto de, como representar, este, una edición, en una forma lineal, entonces, eso lo debemos hacer, con cada una de las líneas, si ustedes ven, y pasamos a la segunda línea, tiene exactamente, el mismo parecido, simplemente, que cambian los valores, esa es la forma, en que nosotros, vamos a darle, el acomodo, a Euclides, si ustedes ven, en este caso, tenemos, 67, con 67, en la fórmula, recuerdan, que mi M, anterior, mi M anterior, se volvió, A, aquí la tengo, tengo el cociente, que era 2, en este caso, de 2, y, finalmente, M, es exactamente, la misma forma, en cada una de las líneas, y siempre se va a dar, así, nosotros vamos descendiendo, en cada una, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea, y la quinta línea, es que ustedes arriba, lo van a ver, primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta línea, así, ya se van, aquí lo hice, un cuadro aparte, por el espacio, que tiene, que tengo, perfecto a la cámara, y el gorro, pero ustedes bien, no pueden continuar aquí, les quedaría un poco más, en orden, si ustedes ven, una vez que yo hice ese acomodo, ahí me quedan, 5, expresiones, o 5, formas lineales, de esas, de esas divisiones, que yo hice, ¿qué pasa? que nosotros, por lo general, a veces escuchamos preguntas, como, ¿cuál es el valor de S? ¿cuál es el valor de T? bueno, el valor de S, y el valor de T, son valores, que voy a tomar, a partir, de, esta fórmula, que tengo acá, los valores, de esta fórmula, que tenemos acá, bueno, sería todo esto, principalmente, la primera parte, de esta fórmula, ¿qué pasa? que cuando, yo necesito, necesito saber, el valor de D, perdón, el valor de S y de T, aquí, en como ustedes, a como es la fórmula, la expresión, dice que mi S, es aquella, que acompaña a mi A, a mi A, en esta, en esta ecuación, no en la primera, sino en este caso, en la segunda, que hicimos, y en este caso, mi T, va a acompañar, a mi M, si ustedes, ven la primera ecuación, o la ecuación, perdón, la segunda ecuación, que hicimos, que es en la que estamos, basando todo este procedimiento, el A, es 3750, entonces, yo lo traduzco, de esta manera, D es igual, mi S, entre paredes de síntesis, 3750, más, T, con el valor T, que va a estar acompañado, de mi M, que es, 329, entonces, hasta ahí, sabemos, que S y T, van a estar acompañadas, de esos valores, entonces, podemos decir, hasta de esta forma, que, 3750, o 329, vienen a ser así, como una X, o como una Y, los tenemos fijos, no los podemos quitar, porque necesitamos, saber el valor, de S y de T, y para eso, necesitamos exactamente, el acomodo, que les dije anteriormente, este acomodo, de Euclides, en una forma lineal, que pasa, si ustedes recuerdan, cuando nosotros, veamos matemática, y cuando tratan, de números decimales, que aunque nosotros, ponemos, 3750, como comúnmente, lo hacemos, todo número, a nivel decimal, está acompañado, de un 1, que lo antepone, simplemente, que como es 1, por 3750, entonces, lo omitimos, pero siempre existe, ese 1, entonces, en este caso, ese 1, viene a ser muy importante, porque, si ustedes ven, si yo no tengo ese 1, yo no tengo, esta expresión, como tal, tal vez la tengo, de esta parte, desde ese, del primer paréntesis, hasta el final, entonces, yo le tomo, una importancia a ese 1, pongo el 3750, en paréntesis, y pongo ese 1, porque, porque necesito, que esto, sea lo más parecido, a esta expresión, o esto, sea lo más parecido, al acomodo, no van a ser, precisamente iguales, pero, si van a ser, muy parecidos, principalmente, la estructura, que tienen, es por eso, ustedes vieron, yo al inicio, les tenía un 1 acá, entre paréntesis, alusión a ese 1, a veces, omitimos ese 1, o sea, en un momento, no, pero si es un 1, yo me voy a acordar, pero, suele, y pasa muy seguido, que nos olvidamos, de ese 1, entonces, tenemos que tener, sumo cuidado, de no obviarlo, por eso, siempre ponganlo, siempre ponganlo, porque, es el que va a comenzar, a trabajar, para sacar los valores, de ese, o de T, y es gracias a esos, al 1, en este caso de aquí, y al menos 11, de acá, al 1 de aquí, y al menos 2, de este otro lado, porque estamos buscando, esta forma, entonces, es de mucha importancia, ahora, ya se la acomodo, ya tengo claro, que es lo que ando buscando, ando buscando, el valor de S y de T, entonces, yo tomo la última, de las formas lineales, donde, está, mi máximo común divisor, recuerden que, mi máximo común divisor, en la segunda, en el segundo Euclides, me dio 1, por eso es que ando usando un 1, exactamente, es por esta parte, entonces, ya tengo ese 1, y lo podemos revisar, con, esta parte, ustedes ven, tengo un, una A de 64, aquí está mi A de 64, tengo, una M de 3, aquí está mi M de 3, tengo mi cociente, de 21, aquí está, 21, y tengo mi 1, que es, con esa misma ecuación, es la que yo comienzo, todas las operaciones, porque cuando yo despeje, no exactamente cuando yo despeje, sino que cuando yo venga, y despeje esta operación, en términos, únicamente, de un 3,750, y un 329, únicamente, o sea, no va a haber un 3,750, más un 3,750, sino que va a ser único, cuando llegue a ese punto, entonces, sabré cuáles son los valores, de S y de T, aquí lo que se convierte, más que todo, es, en cuidado, no porque hayan, operaciones muy complicadas, porque realmente son, restas, sumas, multiplicaciones, pero si, hay que darles, el cuidado necesario, para no enredarnos, cuando en el 3, anteriores, si sé que un tutor, les enseñó un método, más simple, me parece, me parece que me lo dijeron, por general, me gusta usar este a mí, porque, es un método, que constantemente, puedo comprobar, como lo puedo comprobar, porque todo lo que hay, de este lado, si lo resuelvo, me tiene que dar uno, entonces, cada vez que yo tengo una duda, simplemente, pongo esto, o sea, soluciono esto, y me tiene que dar uno, pero ustedes ven, que siempre está este uno, en todo momento, ese me va a ayudar a, a ver, que también llevo el proceso, si en algún momento, me equivoqué o no, entonces, es importante, que lo hagan así, y que, como les dije, es cuando, tomo la última, cuando mi, máximo común divisor, mi D, es uno, porque puede ser, que en algún momento, nos equivoquemos, y agarremos cuando, es cero, a mí me ha pasado, no les quiero decir que no, me ha pasado, pero está mal, siempre nos va, si hacemos esto, obviamente nos va a dar, porque es, esta función, esto va a ser equivalente, y si lo muestro, de esta forma, va a ser, equivalente, va a ser igual a cero, pero es como hay uno, una unidad, ahora, que ya tengo eso, comienzo a trabajar, esa expresión, a llevarla a, S, entre paréntesis, de 3750, más, más T, 329, como les dije anteriormente, lo que hay dentro, los paréntesis, este número de acá, dentro del paréntesis, yo no lo puedo tocar, el número que está en blanco, yo no lo puedo tocar, yo necesito que, no se mueva, entonces, para eso uso, esta fórmula, 131, es igual, a toda esta operación, 67, a toda esta, bueno, incluyendo el 1, perdón que lo dejé por fuera, incluyendo el 1, 64, a todo esto, y 3, a todo esto, entonces, cuando yo encuentro un 64, un 3, que no son ninguno de estos dos números, lo que hago es sustituirlo, entonces, 64, por ejemplo, aquí tenemos, 1 es igual a 1, por 64, por 64, menos 21, por 3, entonces, que hago, agarro 64, es igual a que yo diga, 1, por 131, menos 1, por 67, y fue lo que hice acá, sustituí, es una sustitución, de ese, 64, por su equivalente, en ecuación, pero ustedes vean, que yo ese 1, lo mantuve todavía, o sea, yo no quité este 1, yo bajé este 1, y puse, lo equivalente a 64, igual, hice lo mismo, con el 21, y el 3, yo mantuvo el 21, aquí lo pueden ver, pero dentro, del 1, pero el 3, lo transformé, a esta forma, que es esta misma, así es que nosotros vamos dándole, o transformando, ese tipo de, ecuaciones, el tipo de problemas, por lo general, lo que suelo usar, es llevar solamente un lado, hago un lado, después hago otro, pero igual, lo pueden ser, los dos al mismo tiempo, como les digo, yo prefiero hacerlo, primero un lado, y después el otro, por motivos de que, como son muchos números, no hay una X, no hay un Y, entonces, prefiero hacerlo, primero una parte, después la otra, para evitar confundirse, porque no son muchas operaciones, no es, aquí no vamos a hacer, en esta parte, no vamos a hacer un módulo, o vamos a resolver, una relación de congruencia, para nada, lo que vamos a hacer es, multiplicar, sumar, restar, y simplificar, si ustedes ven, en la segunda línea, yo comencé, con esta parte, yo multipliqué, menos 21, por 1, me da menos 21, y mantuvo el 67, menos 21, por menos 1, me da 21, y mantuvo el 64, y lo mismo, voy haciendo, con las demás, si ustedes ven, esta parte, la primera parte, en este caso, yo no la toqué, la bajé exactamente igual, yo no hice ninguna operación, pero en la segunda, en la siguiente línea, yo hice la multiplicación, 1, por 1, 1, bajo el 31, 1, por menos 1, menos 1, entre paréntesis, 64, eso, después aquí, ¿qué hice? sustituí el 64, perdón, el 67, 67 es igual a todo esto, cambio de color, sustituí 67, y 67 es como, tener toda esta parte, eso fue lo que hice, mantuve el menos 21, y entre paréntesis, puse, todo, el valor equivalente, de 67, y con 64, igual, mantuve el 21, y puse, su equivalente, no sé chicos, si hasta aquí, han logrado, captar la idea, de cómo va tomando forma, esta parte, o si necesitan, que tal vez, vaya más lento, o diferente, o no sé, si hago los espacios, más grandes, algo así, para que ustedes puedan, observar mejor, o si, han logrado entender bien, ok, supongo que, este, vamos bien, si ustedes ven, en la siguiente línea, lo que yo comencé a hacer, fue, simplemente, a solucionar, las multiplicaciones, que tenía aquí, 21 por, menos 21 por 1, menos 21, por menos 2, simplemente, fue hacer soluciones, luego, de hacer soluciones, yo comencé a simplificar, si ustedes ven, lo que hice fue, en esa segunda parte, simplificar, toda la operación, hacer las sumas, las restas, que eran iguales, por ejemplo, 1 entre paréntesis, 131, con, 32 entre paréntesis, 131, más, 21, entre paréntesis, 131, comencé a simplificar, las que eran iguales, esto es, para que, pueda tener, mejor control, de, lo que voy haciendo, imagínense, si yo sigo, haciendo esa ocasión, más grande, va a llegar a un punto, que va a ser, sumamente extensa, y va a ser, más fácil, o perdón, más difícil, poder saber, que estoy haciendo, es mi consejo aquí, más que todo es, hagan, las líneas, hagan, cada salto, conforme, a lo que ustedes, se sientan seguras, por hacer, no es necesario, que hagan, todo el desarrollo, un solo, pueden hacerlo, por partes, pueden ser, primero un lado, luego un otro, no importa, pero si dentro de la imagen, de lo que ustedes, puedan controlar, porque la idea, es que ustedes, lleguen a la solución, entonces, si hacen una ocasión, muy grande, y si yo, llegan a perder, entonces vamos a tener, problemas, si ustedes ven, por ejemplo, en la primera parte, yo agarre ambas, en la segunda parte, yo resolví, solamente un lado, luego resolví, en otra línea, el otro, puse los equivalentes, en la siguiente, en esta, no hice nada, pero aquí, hice todas las operaciones, y luego simplifique, como les digo, la idea es que ustedes, lleguen, y puedan manejar bien, las líneas, porque imagínense, que fuera pasado, por ejemplo, si yo aquí, tengo, dejo esto como está, no simplifico esto, por ejemplo, y los desarrollo, con su equivalente, si además, es una expresión, sumamente larga, y eso, me va a traer, que sea más difícil, poder manejarlo, entonces, ese es mi consejo, creo que se lo tiene, casi todos los cuadris, es el hecho de que, hagan las tan extensas, como puedan, si ustedes ven, que son de más extensas, acorten, hagan primera parte, segunda parte, tercera parte, pero que ustedes, lo puedan manejar, algo importante, bueno, algo que es muy importante, y ya, en este punto, en este punto, comienzan a verse, y es que cuando, por ejemplo, yo tengo, un número, como este, como este, que son mis números, que están acompañando, yo no los voy a tocar más, obviamente, no tengo una forma, equivalente de ellos, entonces, eso es únicamente, lo que hago es, que los voy simplificando, no tengo una forma, un equivalente aquí, para, en la lista, como para tratarlo, y hacerlos, y simplificar más, simplemente, se van, simplificando, igual que como si fueran, 130 euros, en este caso, si tiene, pero voy a simplificar, lo más que pruebo, la idea, como digo, sea manejable, y claro, si en un momento, me pierdo, fácil, todo esto, debe ser igual a uno, decirme de cuenta, si voy bien, o tengo un número mal, o algo pasado, si ustedes ven, después de este punto, yo vuelvo a dividirla, todas las acciones, yo tengo, 131 aquí, entre paréntesis, aquí tengo 67, de aquí 329, obviamente, 329, yo no lo voy a tocar, entonces, que fue lo que hice, agarré solamente, el 131, que dice, si tengo una forma, aquí arriba, una forma equivalente, entonces, que hice, 64, use la forma equivalente, y todo lo demás, lo dejé exactamente igual, no lo toqué, ustedes ven, todo esto, que está aquí, exactamente, eso que está aquí arriba, o sea, no lo toqué, ¿por qué? porque, pudo expandir, expandir mucho más grande, la forma lineal, de la que yo puedo manejar, entonces, si usted ve en la siguiente línea, lo que hice fue, resolver, 64 por 1, 64 por menos 11, expandir, solucioné, y esto, no lo he tocado todavía, ¿qué hice después? viene, simplifique aquí, tengo un 329, y un 329 aquí, lo simplifique a esto, recuerden, sumo, o resto, menos 7, menos 21, menos 7, pero menos 700, o de 4, menos 21, o en todo caso, si fuera, 704, más 25, voy simplificando, y otra vez, llego, a una expresión lineal, más pequeña, pero fui, únicamente, por partes, ¿qué hago en la siguiente línea? yo dejo igual, como están las primeras dos líneas, y ahora trabajo, el 67, que he dejado, desde aquí, es un proceso, muy, muy repetitivo, es un algoritmo, primero, busco, cuál, número, es este, el equivalente, lo que hay dentro, el paréntesis, luego, resuelvo, luego, simplifico, y lo vuelvo a repetir, como digo, es tener, el máximo control posible, va a llegar, a un punto, dentro de la ecuación, donde, ya no tenga, más números, más, que los que necesito, va a llegar, a un punto, en, en esa forma lineal, que únicamente, va a tener, esos dos números, pues, ahí sé, que llegué, donde yo necesitaba llegar, ahí sé, que tengo soluciones, seguimos aquí, aquí les voy a ir explicando, un poquito, la mecánica, de esta forma, de resolverlo, y luego, vamos a hacer, con el dije, una, un poquito más corta, pero, que tenga, todo el contenido, como esta, si ustedes siguen, si yo sigo, esta operación, por ejemplo, vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a simplificar, para tener, una más pequeña, luego, este número, ya lo tengo, este número, ya lo tengo, que son los números, que necesito, que van de acompañantes, y solamente, tengo el 131, que me está estorbando, entonces, que hago, lo que, ya tengo, que sé que me sirve, lo dejo como está, y voy haciendo, su forma equivalente, en la siguiente línea, hago lo mismo, como ustedes ven, llega un punto, voy a tener, solamente los valores, que yo necesito, y que voy, y simplifique, y con una vez, simplifique ahí, exactamente, esta forma final, esta forma final, que tenemos acá, es exactamente, esta forma, que está aquí, simplemente, que ahora, ya con los números, y no con las variables, S y T, que pasa ahí, que mi S, va a ser aquella, que acompañe, a mi A, 3750, era mi A, entonces, 3750, en este caso, está aquí, es decir, que 64, sería mi S, y mi M, acompaña a T, es decir, que esto, que está aquí, es mi T, puede ser, que sea, tal vez, un proceso, más lento, más largo, pero como digo, tal vez, en mi caso, es el que más me gusta, porque puedo ir verificando, que de verdad, se vayan cumpliendo, yo creo que, vamos, siempre saco este ejemplo, verdad, porque es el, uno de los ejemplos, más largos, una de las, preguntas más largas, que he visto, a nivel de, de cuestionarios, o de tareas, entonces, me gusta trabajar con S, ustedes lo ven, en esta línea, esta es la forma, que andaba buscando, y exactamente, esta forma, aquí señale las que no eran, sí, es que aquí señale las que no eran, perdónenme, no era esta línea, es la última línea, es esta que está aquí abajo, perdónenme por ahí, entonces, mi S, sería 180, y mi T, 1231, entonces, cuando nos pregunten, nos pregunten, en esta ecuación, cuál es el valor de T, o cuál es el valor de S, lo más usual, es que nos pregunten, por el valor de S, entonces, llegamos hasta ahí, y ya sabemos, cuál es, nuestro valor de S, es una pregunta, muy frecuente, el valor de S y de T, pero que pasa, a veces nos dicen, cuál es, las respuestas, particulares, para podernos sacar, cuáles son nuestras respuestas, particulares, necesitamos un valor llamado, X, para poder llegar, a esas respuestas, entonces, tenemos esta fórmula, X es igual a, B por S, mod M, aquí si ustedes ven, en todo este proceso, hasta arriba, yo nunca usé, B, B lo usé aquí, en este caso, bueno, en este caso, lo usé para saber, si tenía respuesta, y cuál era, el conjunto K, aquí, no me detuve, porque, 105, dividido entre 1, va a ser 105, no hay que hacer mucho, hay más que andaba buscando, una D, que tuviera valor 1, ¿qué pasa? cuando yo hago la sustitución de esto, de esta fórmula, de X es igual a la B por S, mod M, aquí tengo, mi B, que es 105, aquí está, la importancia de S, y mi M, que era 329, si ustedes ven, lo primero que hice, fue hacer esta multiplicación, y esa multiplicación, fue la que yo le saqué el módulo, usando 329, si nos preguntan, cuál es el valor de X, en todo caso, sería 154, pueden sacar el mod, hacer toda la procesión, a ver que va a llegar a 154, o lo pueden hacer, con alguna página, o alguna calculadora, y van a ver, que, va a ser, 154, entonces, perdón chicos, se me fue la idea, ok, una vez, que tenemos esta parte, ya tenemos el valor de X, y cuál es la importancia, de esa X, y es que para tener, o para conocer, todos los valores particulares, lo que yo necesito, es, esta fórmula, X, más MK, es aquí, donde, el K, de la primera ecuación, toma importancia, si ustedes ven, hasta ahora, K, va a ser, el único valor, de nuestra primera ecuación, que yo le tomo, importancia de nuevo, todo lo demás, lo dejé como, quedó en el olvido, excepto K, entonces, una vez que tengo K, simplemente hago una sustitución, X, más, M, por K, entonces, vendría a ser como, X, que es 154, más, mi M, que es 329, por, cada uno, de los valores, en K, o en el grupo K, en mi conjunto K, ahora, aquí es importante chicos, que hagan las leyes, o las reglas de prioridad, porque, porque no es lo mismo sumar, 154, más 329, por 0, hacer la multiplicación, primero, y después la suma, bueno, eso es siempre bueno, recordarlo, porque si ustedes vienen, y lo meten en la calculadora, o lo hacen, así nomás, sin paréntesis, sin nada, en algunos casos, les va a dar bien, en otros, les va a dar mal, depende, a veces, un poco, de la calculadora, que sea, a veces, hay una parte, que no está programada, dentro de ella, y, va a haber un error, claro, si ya estamos hablando, de calculadoras, tipo, 570, o así, obviamente, ya lo hacen por, dentro de la programación, vienen, que primero tienen que hacer, la multiplicación, y luego la suma, pero, si son calculadoras, muy viejitas, va a pasar ese caso, entonces, ahí siempre te dan eso claro, pero tampoco, incluso eso lo pueden hacer, en la calculadora, hay un teléfono, no hay ningún problema, que pasa, simplemente hago la sustitución, de esos términos, 154, más la multiplicación, de 139, por 0, me da 154, porque todo número, multiplicado, por 0, me da 1, 154, más 39, por 1, es 483, 154, más la multiplicación, de 329, por 2, me da 812, entonces, ahí, ya tengo, mis valores particulares, es cuando me dicen, ¿cuáles son mis valores particulares? ahí estamos, todo ese proceso, tan grande que hicimos, fue para llegar a ese tipo de valores, no siempre se los preguntan, a veces sí, a veces no, y cuando hablan, tal vez, de una solución general, muchas veces, viene, si ustedes ponen cuidado, va a tener la forma, de esta, de esta, de esta fórmula, simplemente, que con unos valores sustituidos, entonces, ahí tienen que tener, más que todo, el cuidado de observar, no sé, chicos, hasta ahorita, de lo que es la parte, de cómo funciona, una ecuación de congruencia, no sé si les quedó claro, yo subo a la consulta, ok, dime, si se devuelve un toquecito, hacia arriba, ok, aquí, donde tiene la ecuación, el 105, de dónde sale, entiendo todo el resto, el 105, creo que viene más arriba, verdad, si, el 105, viene de aquí arriba, 105, es el valor de mi, de mi, de la B, de la segunda ecuación, ¿te acordás? ok, ok, sí, ok, necesito hasta arriba, que me perdí, ok, perfecto, gracias, con gusto, con gusto, ese es el 105, ese es el valor de B, como les digo, vean lo importante, que yo la primera ecuación, prácticamente, la anulé, o sea, no la volví a usar, hasta el conjunto K, porque a veces, tendemos a confundirnos, y usamos el A, de la primera ecuación, o la B, o la M, no, una vez, si yo tengo, esa segunda ecuación, reformulada, todo es nuevo, y todo es en base, a esa ecuación, excepto, el valor de K, porque obviamente, si, en algún momento, la ecuación, me lo hubieran dado, desde este punto, me lo hubieran dado, a este punto, y tengo un D1, a la primera, no voy a reformular, paso directamente, hacer el reacomodo, según, el algoritmo de división, tomando como, en, como principal R, o como resultado R, y desarrollo, entonces, eso, es algo que, siempre tengo que tomar, mucho en cuenta, pero no sé, si algún, alguien más, se quedó, un poquito atrás, en algún lado, este, no hay problema, pueden decirme, y me regreso, o si no, paso ya, a una ecuación, que yo traje, para hacerla, ya para que usted, la viera un poquito más, en acción, y vieran, como se estaba, haciendo, entonces, este, ustedes me dicen, paso a la siguiente, esa que traigo, acá, perdón, o, hay algo que no les quedó claro, esta que traje acá, si no, vamos a hacerla, desde cero, entonces, vamos a ver, este, si hay que reformular, si hay que, hacer algún, otro, otro procedimiento, pero, como vieron, es muy repetitivo, y de hecho, ustedes van a ver, cuando yo haga esta, que va a ser algo, muy, muy repetitivo, solamente, lo que varía, tal vez, son los números, pero, no hay, mayor cambio, si no hay, preguntas, voy a comenzar, si ustedes recuerdan, una de 1300, en este caso, una M de 44, en este caso, voy un poquito, más rápido, porque no va a ser, el paso a paso, de toda la, de todo Euclides, porque ya sabemos, que lo que se hace, es una resta, una multiplicación, para sacar un residuo, un módulo, entonces, voy a ir un poquito rápido, en este paso, para que nos tengamos, a veces, en los puntos, que ustedes, duden un poco más, o si dudan en este, o tienen cierto, recelo, por así decirlo, ustedes me dicen, y, voy haciéndolo, más lento, esta parte, pero, para empezar, si yo tengo, 1300, y lo divido, entre 44, me va a dar, 29, ese es mi, mi cociente, entonces, recuerde, únicamente, tomo, la parte entera, porque, si yo tomo, todo el número, no voy a saber, nunca, cuál es mi residuo, entonces, solamente, tomo, perdón, la división, como tal, me va a dar, 29.54, entonces, únicamente, tomo, el 29, si yo multiplico, 44 por 29, me va a dar, 2776, y a 1300, le resto, 1276, me va a dar, ese es mi residuo, y sigo pasando, a la siguiente, que sería, mi M, dividida, entre mi cociente anterior, cuántas veces, alcanza, 29 en 44, de hecho, alcanzan, una vez, entero, y tengo un residuo, es de otra forma, también, como verlo, a veces, es simplemente decir, cuántas veces, me alcanza, 44 en 29, cuántas veces, me alcanza, 10 en 50, y nos hemos dado, la operación, porque, por ejemplo, si, en 29, me alcanza, una única vez, en 44, ya voy a saber, perdón, perdón, aquí puse 29, 24, recuerden, que es, M, dividido entre mi residuo, no entre mi cociente, corazón, me quedé un poco extrañado, y es eso, M, dividido entre mi, residuo, en la siguiente línea, entonces, me va a alcanzar, una vez, igualmente, pero el resultado, en este caso, va a ser 20, porque, 44 menos 24, me va a dar 20, y continúo, 24, y 20, 20 me alcanza, una única vez, y me sobran 4, 20, y 4, y ahora, sería 5, y tengo 0, ok, tengo mi último residuo, como 0, eso quiere decir, que 4, va a ser, mi D, pero recuerden, ando buscando, una D, una D, que sea, este, 1, entonces, este, si sé, que necesito una D1, no hace esta D, entonces, voy, a hacer, una segunda ecuación, una revaluación, de la ecuación, pero si tengo que hablar una cosa, que, como D, me dio 4, sé que mi conjunto K, va a estar formado, por 4 números, un 0, un 1, un 2, y un 3, es hasta ahí, estoy claro, entonces, que tengo que hacer, revaluar, y como revalúo, es una división, o sea, tengo que dividir, bueno, tengo que dividir cada uno, de mis valores iniciales, entre 4, por ejemplo, 1300, entre, 4, me va a dar, 325, después, M, que es 44, y lo divido entre 4, me va a dar 11, si yo divido, 84, entre 4, me va a dar 21, entonces, si yo, ocupara, reorganizar, esta, esta operación, lo que yo hago, es lo siguiente, hago la división, y ya sé que este, 325, luego, aquí tengo, 21, y aquí, tengo 11, y aquí, tengo 11, listo, entonces, voy a seguir, con, la, evaluación, o la re-evaluación, de la segunda fórmula, de esta segunda fórmula, voy a traerla para acá abajo, un momento, aquí, para que sea mejor, y sea más, más ordenado, entonces, vamos a trabajar únicamente, con esta fórmula, entonces, a, 325, 11 es mi M, y regreso a la división, en este caso, 325, dividido entre, 11, me va a dar, 29, me va a dar, un número parecido, 29, igual que aquí, me va a dar 29, interesante, pero, mi cociente, en este caso, va a ser diferente, pero, mi residuo, en este caso, va a ser diferente, porque cuando yo hago, esa multiplicación, y esa resta, me va a dar 6, 11 y 6, 6 me alcanza, una única vez, y me restan 5, después voy a 5, perdón, 6 y 5, si hago eso, alcanza una sola vez, y me da 1, 5 y 1, recuerden que, el siguiente divisor, y divisor y dividiendo, va a ser, mi IR, anterior, aquí me daría, 5, y, 0, entonces, ya tengo, mi D, 1, lo más usual, es que, terminen después de 2, muy pocas veces, he visto, que se trabajen, con, una tercera, revaluación, es que voy a hacer aquí, el reacomodo, según, los términos de R, entonces, 6, es igual a, 3, 25, que es mi A, menos 29, por 11, luego la segunda, sería 5, es igual, a 11, menos, 1, paréntesis 6, y finalmente, 1, es igual, a 1, a 6, y voy a ponerlo de una vez, pero, mejor no lo hago, y ya, aquí está el reacomodo, según, los términos, en los términos del resto, en este caso son 3, porque recuerden, que esto no lo tomamos, tomamos donde, nuestro, D es 1, si ustedes ven, es, exactamente, es el mismo procedimiento, el mismo paso, simplemente que, diferentes números, recuerden poner el 1, a mí me pasó un par de veces, se me olvidaba poner el 1, y, luego tenía, un enredo, y una confusión al final, porque no sabía, dónde empezar, y listo, y la última, la última línea, va a ser, con la que empezamos, los valores, de, S y T, recuerden, en este caso, S, acompañada, que es 3,25, y T, acompaña a M, que es 11, y la tengo, este es un poco, bueno, un poco no, mucho más simple, por el hecho de que, es mucho más limitada, por ejemplo, yo puedo hacer, 1 es igual, a 1, entre paréntesis, el equivalente, a 6, y dice que, en este caso, sería todo esto, sería, 1, entre paréntesis, 3,25, menos 29, entre paréntesis, 11, menos, aquí lo voy a, voy a hacer un poco juntos, pero, no tan pegados, para que no nos confundamos, el equivalente, de 5, pero, mantengo el 1, que está afuera, el 1, entonces, que pasa, 5 es igual a, 1, de paréntesis, 11, menos 1, entre paréntesis, 6, y resuelvo, en este caso, como son números pequeños, pues, no es tan complicado, porque, 1 por 1, me va a dar 1, y el paréntesis interno, lo dejo igual, menos 1, perdón, 1, por menos 29, sería menos 29, y el paréntesis, lo sigo dejando igual, perdón, metí un par de ceros ahí, pero, ahora voy con la segunda parte, esta parte, me va a dar, 1, o sea, me va a dar 1, o por, menos 1, por 1, igual me va a dar, menos 1, mantengo el interno, y el final, menos 1, por menos 1, me va a dar, 1 positivo, y 6, es igual, si ustedes ven, es un proceso, extremadamente repetitivo, lo que tengo acá, y aquí lo que puedo hacer, es simplificar, porque tengo 2, 2 números, que me dicen, que trabajan, con, este, con 11, menos 29, menos 1, me va a dar, bueno, 29, menos 1, o 29, déjenme ver, un momento, 29 menos 1, y, hacemos esto, menos 29 menos 1, y seguimos, vamos, seguimos manteniendo, el número, aquí ya tengo, 25 y 11, solamente me estorbo, este 6, entonces, bajo esto de acá, y únicamente, voy a eliminar, ese 6, y estoy curioso, van a ver, que ese 6, ya me está, ya me está marcando números, que no voy a, que son los que necesito, ahí puso 329, o sea, 325, ¿no? así, 325, perdón, tiene toda razón, así, 325, si ustedes ven, siempre va a ser, muy, muy, muy repetitivo, en este caso, ¿qué estoy haciendo? listo, y vuelvo a simplificar, y en este caso, ya me va a dar, a la primera, ya me va a dar, todo el resultado, ¿por qué? porque no tengo más, ya en esa línea, me va a dar resultados, 1, más 1, me va a dar 2, 325, menos 30, menos 29, va a dar 59, 11, aquí ya tengo mi forma, entonces, ya sé, que mi, a, 325, va a acompañar, a mi, S, aquí ya tengo, mi S en este caso, es 2, el T, no es, tiene su importancia, y se usa, en otros cálculos, pero, para lo que es, operación de congruencia, y sacar valores particulares, que es lo que, hacemos principalmente aquí, no lo vamos a utilizar, no es un valor, que nosotros usemos, comúnmente, y aquí vamos a la fórmula, al valor de X, recuerden que, necesitamos, así lo puedo hacer acá, aquí en una sola, en un solo problema, que X era igual, a B por S, mod, M, que en este caso, si yo hago eso, sería, 21, por 2, mod 11, entonces, sería 42, mod 11, que al final, terminaría siendo, de momento, 42, sería, 9, ya tengo mi valor de X, para sacar mis valores particulares, y lo que hago, ya es la sustitución del, X, más MK, y recuerden que el K, es el único número, que nosotros vamos a necesitar, de la primera ecuación, en este caso, tenemos, cuatro respuestas particulares, puede ser que en algún momento, nos pidan 4, o nos pidan 3, o nos pidan 2, pero ya sabemos, que tiene 4, es en este caso, cuando hacemos, la sustitución, cuando K es 0, sería, 9, más, 11, que es nuestro M, por 0, eso sería, 9, después, 9, más, 11, cuando K es 1, que cuando ya tenemos ahí, estamos hablando que, nos da 20, 9, más, 11, por 2, nos va a dar, 31, y 9, más, 11, en paréntesis, estoy haciendo directo, cuando K es 3, que me va a dar, 42, y, llegamos a las soluciones particulares, como les dije, es un proceso muy repetitivo, son los mismos pasos, lo que cambia, es tal vez, el largo, que es, buscar resultados de S y de T, o, que tan largo sea Euclides, pero, el proceso es muy repetitivo, aplico Euclides, lo que lo paso a la forma lineal, usando, los términos en R, luego paso, a buscar los valores de, S y T, a través de la fórmula, D es igual a S, entre paréntesis A, más T, de paréntesis M, donde, al solucionar todo el proceso, A va a acompañar a S, y M va a acompañar a T, y luego, la fórmula de X, que es B S mod M, para saber el valor de X, y luego, X más M K, para saber los valores, particulares, o singulares, de ese valor, nosotros podemos decir, que, esos cuatro valores, que estamos buscando ahí, son exactamente, estos cuatro valores, que están acá, son esos cuatro valores, ¿cuál es la importancia de K? porque K es el único número, casi que venimos arrastrando, desde la primera ecuación, si me gustaría saber, si les quedó alguna duda, o algo de esta parte, algo que les trajeron, me confundí en esta parte, o que ya tracen en esta otra parte, yo con mucho gusto, me regreso, solamente me indican, aquí si recuerden, que agarré, cuando es uno, cuando de, o el máximo común, el cursor es uno, no sé, si hay algo, en todo el proceso, no les quedó claro, o alguna fórmula, o si contarlo, si les quedó claro, también me lo pueden indicar, yo estoy bien, está bien, no sé, otro compañero, compañera, que me puede decir, si le quedó claro, o no, he tratado, tal vez, de dárselo, lo más, eh, regular posible, como decirles, que no se vean, tantos cambios de paso, como en esta parte, que les decía, eh, cambien, opere, simplifiquen, para tratar de que, no fuera tan cargado, de hacer, espacios grandes, pero si alguien dice, no, necesito devolver, el malte al lado, con mucho gusto, si no, con esta parte, ya terminaríamos, por el día de hoy, o sea, este, este, este número de sesión, que ahí siempre, simplemente se saca, para este tipo de, ecuaciones, por lo complejas que son, no complejas, sino, con lo extensas, que son, con este metro, pues, ustedes me dicen, si no hay, dudas, entonces, eso sería, por el día de hoy, entonces, ustedes me, me dicen, si claro, les explico, es que, no va a ser, el único día, que llamamos este tema, si va a ser, un tema que, vamos a seguir viendo, vamos a seguir repasando, porque, tal vez, puede ser, que más, se llegue a complicar, cada cuatrimestre, entonces, vamos a repasarlo, con nuevas, ecuaciones, pero, sí, me gustaría, saber, que ustedes tienen, tuvo esta base, del día de hoy, clarita, si no hay, preguntas, les agradezco, que estuvieran, con nosotros, el día de hoy, la noche de hoy, espero, que les haya servido, esta explicación, de, de cuestiones de congruencia, y que también, este, si nacen alguna pregunta, con mucho gusto, se la puede estar, respondiendo, ya sea que se responda yo, o hablen con su profesor, el tutor, después del día de hoy, muy buenas noches, y les agradezco, gracias, buenas noches,